hola hoy vamos a ver el tutorial de la canción de elena de los misfits esta es una canción relativamente sencilla básicamente hay que tener muy clara la estructura de la canción está compuesta como de dos partes que está dividida en tres secciones que sería intro pero esta intro se repite prácticamente en el final y en medio de lo que sería la canción va como otra parte de esto ahí es en donde hay cuatro riffs distintos la afinación está medio tono abajo completamente que sería en mi bemol y en efecto tengo una distorsión bastante cargadita y básicamente eso sería es igual ya le quieres meter por ahí un reverb está perfecto y si no yo creo que con eso lo puedes hacer en la pastilla tengo la primera posición que sería la humbocker de esta pacífica que estoy ocupando para esta canción y vamos a ello la primera figura sería en acordes vamos ocupar sol sostenido sí y fa sostenido estos acordes serían en el cuarto traste que sería sol sostenido en sexta en quinta y cuarta sería en el traste 6 que serían básicamente como los power courts o quintas después en la misma posición pero ahora empezando de la quinta cuerda en el traste 2 cuarta y tercera en el traste 4 y con esta misma posición pero ahora vamos a pasar al grupo de tres cuerdas que sería cuarta quinta y sexta en los mismos trastes entonces la primera figura que sería esta de aquí sería guardando sus respectivos silencios entre acorde y acorde como te das cuenta en la parte de la partitura hay dos silencios esto para que los vayas como ubicando este mide dos tiempos y este mide un tiempo entonces son un silencio de tres tiempos después del último acorde que das se repite después de estas dos repeticiones vamos a hacer estos tres acordes que sería mi que sería sexta al aire y dos en quinta cuerda traste 2 en sexta y cuarto traste en quinta cuerda traste 2 en sexta y cuarto traste en quinta cuerda después 3 en sexta y quinto traste en quinta cuerda sería de la siguiente manera y repetimos los primeros tres acordes ahora en vez de tener tres silencios ahora sólo va a ser nada más un silencio y medio para darle paso a esta figura y seguir con los acordes esta figura se va a repetir esta figura se va a repetir por varias veces para llegar a la segunda parte que sería esto que va con una velocidad mucho más rápida y que serían el primer digamos el primer riff de esta segunda parte de la canción serían estos tres que serían el traste 7 en quinta cuerda y 9 en quinta cuerda que sería la quinta de mi igual si quieres poner por ejemplo aquí el traste 9 para que esté como el power core completo está bien entonces sería el primero sería en mi que sería traste 7 en quinta cuerda y noveno traste en cuarta y tercera lo vamos a repetir tres veces después pasamos un semitono hacia adelante que sería el 8 y el 10 toda la canción básicamente vamos a usar esta posición igual tres veces después tres veces al 5 y 7 en las mismas cuerdas después otra vez 7 y 9 vamos al traste 3 vamos al traste 3 vamos aquí dos veces nada más 5 y 7 vamos a hacer estos dos compases lentos ahora si lo puedes hacer todo hacia abajo está bien igual si se te complica lo puedes hacer alternado en la mano derecha pasamos a los otros dos compases que sería traste 2 y 4 igual en las mismas cuerdas quinta cuarta y tercera 3 y 5 aquí en la tablatura lo hago que sería la que sería quinta al aire y traste 2 en cuarta y tercera en el cover yo lo hago acá en la cejilla o en el power cord que sería la o este la de aquí aquí en la tablatura yo lo escribí en el traste 2 y 4 listo ya completé el power cord entonces sería tres veces en la después sí que sería esto y terminamos con estos dos que serían el traste 3 en sexta y quinto traste en quinta y cuarta y de ahí pasamos a lo que sería el 5 y 7 entonces este grupo de dos compases sería de la siguiente manera ahora vamos a hacer estos cuatro compases completos aquí en la pantalla no me caben los cuatro compases pero lento sería de la siguiente manera y esto se repite dos veces y después pasamos al siguiente riff que vamos a ir en estos dos compases que sería al aire con palm muting en sexta dos veces después 7 una vez al aire 8 al aire 10 al aire 8 al aire 7 al aire 5 y sin el palm muting aquí va el 7 y hacemos con un vibrato que sería este de aquí entonces estos dos sonarían de la siguiente manera vamos con los otros dos serían estos que sería prácticamente el primero es exactamente igual y en el segundo compás ya sería traste 8 y 10 y después pasamos en el último en el último acorde sería traste 7 y 9 que sería uno atrás entonces este solo compás sonaría ahora los cuatro hasta aquí y se repite un poquito más rápido y pasamos a la siguiente que sería el verso en el traste de mi que sería 7 y 9 después venimos aquí en el traste 10 y 12 y pasamos al 5 y el último compás vamos a hacer 5 3 y 5 y otra vez 5 y 7 en acordes aquí sería el mi sol sol re se repetiría red 2 re y me digamos que esa sería la segunda figura en el siguiente verso y después hay un pequeño estribillo que sería igualmente en mi pero ahora con palm muting sol sol que sería 10 y 12 8 y 10 que sería fa y mi estos dos compases sonarían de la siguiente manera pasamos a los siguientes dos que sería re que es quinto traste y séptimo en quinta y cuarta estos ya van abiertos y otra vez re 2 3 y 5 y re en 5 y 7 estos cuatro compases sonarían de la siguiente manera y ahí se repite el riff para empezar esta parte este sería otro riff después de las repeticiones de los anteriores vendríamos otra vez con mi en 7 y 9 en quinta y cuarta cuerda 4 y 4 y y 4 y 5 y 7 y y otra vez mi y después venimos con este 2 2 veces y re 2 veces que serían estos dos compases serían de la siguiente manera lento vamos con los siguientes dos que sería traste 2 que sería un si igual en mismas cuerdas quinta y cuarta 3 que sería 2 y aquí cambiamos a la en 5 y 7 y si en 7 y 9 estos dos igual los puedes hacer ya sea aquí o acá en el traste al aire en que sería cuerda al aire en quinta y traste 2 en cuarta y tercera para terminar con este sol que sería 3 y 5 en sexta y quinta y después la en 5 y 7 aquí si ya depende de como te suene igual si quieres poner todo el power cord no importa que es como yo lo hice en el cover aquí en la tablatura lo escribí un poquito diferente pero básicamente lo que hace la cuarta cuerda aquí lo va a hacer la tercera por ejemplo aquí iría el mismo traste pero en la cuerda de abajo ok y el último riff sería esta parte de aquí que sería en el traste 7 y 9 en sexta y quinta cuerda que sería un sí y 4 con palm muting es decir vamos a dar 1 abierto y después 4 con palm muting se repite que sería hasta aquí después 2 en el traste 3 y 5 que sería un sol después la que sería 5 y 7 y caemos ahora en el 8 y 10 que sería un do hasta aquí sería de la siguiente manera se repite el sol y el a dos veces que sería un traste 5 3 y 5 y 5 y 7 otra vez para caer en el si caemos en este si ahora hacemos esto mismo pero ahora ya no van a ser dos veces ya nada más va a ser una en sol que es 3 y 5 después 5 y 7 que es el a y dos veces en el si pero esto con palm muting y terminamos en este 4 y 2 que sería fa sostenido entonces todo este riff vamos lento sería de la siguiente manera y ya nada más para el final en vez de repetir este compás que sería esto después de este de aquí que sería el si vamos a ir a este compás que sería el 4 y el 6 igual para que quede completo el power cord vamos a poner aquí el 6 ya se movió un poquito en la tablatura pero bueno el ejemplo sería y básicamente eso sería el tutorial de esta canción que se llama elena de los misfits es relativamente muy sencillo nada más hay que aprenderse de esos riffs y básicamente tener clara la estructura para saber cuándo va la repetición de qué riffs y cuántas veces espero que te haya servido este tutorial si te gustó dale like si no te has suscrito pues suscríbete y pues muchas gracias por ver el tutorial bye bye y